Continuamos con la alegría de la comunidad por la pavimentación de las calles, comunidad-gobierno, el cambio totalmente de vida del entorno que ellos vivían hace muchos años y lo están manifestando como, pues ellos con alegría recibiendo al alcalde y dándole las gracias a Dios también porque de verdad que nos da la fortaleza para poder traer estos programas aquí a la comunidad. Eso fue un programa que se empezó hace más de ocho años y que viene otra administración con la misma dinámica a continuar dándole alegría a la comunidad, trayéndole esos recursos que se pagan en predial y que ellos también, estoy honesto, pues hacen también el esfuerzo para pagarnos los impuestos. Así sean 50 mil, 100 mil pesitos, pero los pagan con alegría porque se está invirtiendo en ellos mismos. Estas 800 calles que yo podría estar pavimentando, comunidad-gobierno por 20 mil millones, podrían estar valiendo 200 mil millones de pesos. ¿Cuándo las vamos a pavimentar? Nunca. Pero como la comunidad coloca su manita de obra, lo hacen con cariño, con energía, con dinamismo y todo, pues aquí estamos entregándoles ya en menos de seis meses de gobierno, estamos entregando ya 60 calles a esta fecha. 800 este año, pero vamos a pavimentar fácilmente 4 mil calles, si Dios nos da licencia. Pues sinceramente, primero le damos gracias a Dios, como segunda medida le damos gracias a la administración municipal, en nombre de nuestro amigo César Rojas. La comunidad del barrio El Progreso está muy contenta, se siente muy orgullosa porque ahora sí vamos a ver el progreso en nuestro barrio El Progreso, gracias a la administración municipal. Desde la edad de los nueve años que llegué yo a mi barrio, era absoluto para uno poder transitar, gracias a Dios ustedes se han dado cuenta, o el paseo que estamos dando con el señor alcalde, eso es una maravilla y la gente se siente muy agradecida. Aquí las administraciones que han llegado, nunca llevábamos ocho años en stand-by, que no llegaban, hasta ahora con el esfuerzo que le hemos dado a nuestro amigo César, que lo tenemos como alcalde hasta ahora y nos está viendo el progreso en nuestro progreso. ¡Gracias!